¡Vamos, vamos, vamos! Buscar y buscar para nunca encontrar Es el sinónimo de nuestra sociedad Se hace lo que sea para estar bien con los demás Se desatan guerras por ver que tiene más Se desatan guerras por ver que tiene más Porque no te das cuenta que la gente grita paz No oyes que todos queremos paz Y no sé qué es lo que está pasando Será la envidia o la avaricia Nos están destruyendo el mundo Almas poderes pronto se utilizarán Muchos inocentes por eso morirán Y que la avaricia nunca se terminará Aún hay secretos que se están por informar Por cualquier cosa Hay una polémica Entre el idioma y raza Y otras tonterías No oyes que todos queremos paz Y no sé qué es lo que está pasando Será la envidia o la avaricia Nos están destruyendo el mundo ¡Suscríbete! 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 No oyes que todos queremos más Y no sé qué es lo que está pasando Será la envidia o la avaricia Nos están destruyendo el mundo No oyes que todos queremos más No oyes que todos queremos más ¿Cuál es la próxima canción? Esa es reacción mal entendido Bueno ¿Herry? ¿Quién hay que bailar aquí? ¿Quién hay que bailar aquí? Para tocarte algo, para que baile Mira Henry, que tiene los pelitos para bailar Mira Henry Vamos a tocarle algo para que él baile ¿Cuál? Viene Henry, esto es para que tú baile No me defraude ¿Oyó? Así que viene, vamos Cuéntalo, papá Y a nosotros también nos gustan los covers ¿Viene Henry? ¿Viene Henry? A bailar, viene Yo me defraude Yo me defraude Yo me defraude Yo me defraude Tota aquí para que el Henry está bailando Mira, John Man, mira que muy bonito John Man, se está dividiendo YMCA 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 Una más, una más, una más YMCA 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 ¡Gracias! Me esconderé en una torre y así nunca me encontrarás No dejaré en ningún lugar, en ningún lugar Y tú te perderás, y tú te perderás Y tú te perderás, y tú te perderás Tú sabes que lo que hiciste estuvo mal La vergüenza que me hiciste pasar Nunca me la voy a perdonar Aún con las rodillas me vengas a robar O a robar, a robar Mi mente en blanco se fue Y solo debes dejar de mezclar Yo busqué la forma de arreglar Con mi mente de mármol no se puede fregar No se puede bregar Con mi mente en mal humor No se puede bregar Tú sabes bien lo que hiciste estuvo mal La vergüenza que me hiciste pasar Nunca te la voy a perdonar Aunque de rodillas me vengas a robar O a robar O a robar, a robar No se puede bregar Es una reacción A un malentendido Es una reacción A un malentendido A un malentendido Es una reacción A un malentendido A un malentendido A un malentendido Pero al final Pero al final me pude cuenta De argumentes de mármol no se puede bregar Sí Estamos gozando Estamos gozando Se hace Bueno esta canción se titula Una rebelde voz Yo espero que le guste muchachitos No se puede bregar No 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 Tu pienso, tu captudo y nunca te dejes coger Con las malas influencias que te brinda la gente Busca un refugio donde no te encuentres Un sitio oscuro en donde le huya la gente El mundo mirando es un mismo eje La gente gritando a Isaac en al pelé Es el gobierno un choro de ladrones Siempre prometiendo ahí que se vayan al infierno Con uno apagado y el otro bien abierto Y vendiendo lo mío por la frente bien en alto Con uno apagado y el otro bien abierto Y vendiendo lo mío por la frente bien en alto Gabriel sonido en saxofón Y vendiendo lo mío por la frente bien en alto Con uno apagado y el otro bien acercado Lot cu Columbus Sonido en ropa Con un minuto Mientras la gente no se da cuenta de las cosas que acontecen Nos seguirán tratando con animales salvajes Y nuestra economía era en descenso Saquen la basura Y unámonos como pueblo Para que en un futuro No cambiaron esta calidad de vida Por un ojo apagado y el otro ver a verlo Defendiendo lo mío con la frente bien en alto Con un ojo apagado y el otro bien abierto Defendiendo lo mío con la frente bien en alto En alto Un poquito comercial, ¿verdad? Un poco rara, eso sí, se lo voy a advertir desde ahora Es un poquito rara Yo espero que le guste esta pendeja Que le guste la pendeja Tú te vas a ir en un viaje ahora Tú te vas a ir en un viaje Con esta canción que vamos a tocar A mí me gustaría estar como tú, pero chico, pues Pensaste está, pensaste muy temprano No puedo abrir contigo No tiene Modly, Modly Crew Baby Sonido, help, aquí ¿Qué carajo es eso? Me estoy ahogando No puedo respirar Me estoy ahogando Me estoy ahogando ¡Suscríbete al canal! 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 muchas gracias encéndelo búscalo y vamos a encenderlo vamos a encenderlo enciéndelo el motillo ese que no vamos a fumar esa pendeja bueno esta siguiente canción se titula yo no sé por qué yo no, la flaca yo la que me sé es esta, la que dice si, tal vez pudieras comprender por esa es por ahorita para el otro set porque si tiro los únicos dos covers que tengo pues no puedo no puedo joder aquí con esta gente vamos pa' allá, vamos pa' allá mira que ellos quieren que yo cante, mira vamos a cantar, vamos a cantar yo no sé por qué yo no sé por qué mi mensaje es pensar así y solo pienso en ser feliz pero algo ando mal críticas y competencias nada más porque la gente está rara tiene miedo a comentarios y prejuicios yo no sé por qué 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 en realidad en realidad pero algo radical como vestir poliéster como vestir poliéster el pelo de todo el pincel pero algo anda mal críticas y competencias nada más porque la gente está rara porque la gente está rara porque la gente está rara tiene miedo a comentarios y prejuicios yo no sé caballero yo no sé por qué yo no sé por qué yo no sé por qué Porque, yo no sé, porque, yo no sé, ay, porque, yo no sé, yo no sé, porque, porque, yo no sé, yo no sé, porque, porque, yo no sé, yo no sé ¡Suscríbete al canal! No, 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 no sé por qué No, 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 no sé por qué ¡Ahora! Bueno Es que, dueño, es que lo compré los otros días, esa pendeja Yo no sabía que esa mentira era así Bueno Bueno, pues ahora nosotros nos vamos a coger un break ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora de cogerse el break ¿Las qué? ¿Las y cuarto? ¿Las doce y cuarto? No me estás con el pendejo, ¿verdad? ¿Sue a las doce? Pues nosotros vamos a tocar más por y para abajo Y ustedes después terminan que se joda O terminamos nosotros como tú quieras Es que yo no me sé en el Molly Yo puedo tocarte el culo de otra vez Eso es fácil El culo ¿Usted o a nosotros? Bueno, vamos a coger un briguecito Que por ahí vienen los Moon Stomper Veremos rapidito No se vayan No se vayan Desnúdame Vamos a brincar y vamos a bailar ¿Por qué soy horny pero horny? ¿Si interés vienes? In the Navy Y vamos todos a ver In the Navy ¿Por qué estoy bien loco así? In the Navy ¿Por qué yo quiero beber? In the Navy In the Navy Vamos, ¿veres? In the Navy Vamos todos a ver In the Navy ¿Por qué yo quiero joder? In the Navy In the Navy In the Navy In the Navy ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete! 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 te la quiero dejar a ti con mucho amor y mucho cariño los de frente te lo di esta noche espero que les guste a todos si no les gusta pues que se joda si tal vez pudieras comprender que no se como expresarme bien si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tu si tal vez pudieras comprender si tal vez me quieres coger a un Zama porque Zama estoy bien loco y gustarme sería tu te quiero tanto, 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 tanto cada día un poco mas mi niña traviesa mi traviesa te quiero tanto, 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 tanto que no puedo olvidar traviesa mi pequeña traviesa te quiero tanto tan si si Wilmer te llamo Wilmer si tal vez no pudieras comprender si tal vez tu y te quiero tanto, 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 tanto cada día un poco mas Pequeña cabeza, mi pequeña cabeza Quiero tanto, 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 tanto Que no puedo olvidar Mi pequeña cabeza Quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Ya no puedo más Ay Dios mío, pa' los noveleros, pa' los noveleros Ella es la Pequilla Traviesa Tú la vas a cantar conmigo, la canción Bueno, quienes quieren que la cante Mira, ella es Yajaira, la Pequeña Traviesa Este, ¿tú quieres decir unas palabritas aquí al público presente? A los cuatro gatos que hay aquí A los cuatro gatos que hay aquí Porque este está bien vacío ¿Qué, qué? Pero mira pa' allá, loco Es que estás bocacho Ah, mamá mía No, pero espérate, no te vayas ¿Qué pasa? Ven acá, no te... Me vas de arriba Dios mío, hoy me quedo impresionado Yo nunca había visto a Gabel en ese estado Gracias Yo nunca la había visto en ese estado Esa es la Coca-Cola que me bebí Contiene mucha cafeína Cafreína Cafreína No cafeína Cafreína Esto, mira, son más cafres que encarados ¿Tú la quieres cantar completa? Venga, te lo sirve Vamos a hacer algo Antes de despedirnos Te la vamos a cantar a ti ¿Está bien? Bueno Tortor, cállate Coquero de embuste ¿Qué tú te crees? Mira ¿Qué tú te crees? Porque tú te pongas camisas color negra Te mandes ¿Dónde está Tortor? Tú eres un jodio loco Hoy que está Tortor aquí Yo le quiero oficialmente hacer la entrega De mis lentes nuevos Tortor, ven a buscar los lentes Tortor Tortor, los lentes Es más, te los doy ahorita Cuando terminemos el show Tortor, los lentes mágicos Para que veas 3D Para que veas mi PPTN Mi PPNN 3D, 3D Lo veas 3D Y para que veas mi más ¿Cuándo? ¿Cuándo? Memas Turbo Bueno Esta siguiente canción Se titula Caminos Esclavos del trabajo ¿Esclavos del trabajo o la que tú quieres? Bueno Pues esta canción se titula Esclavos del trabajo Y yo espero que le guste Que le tenga el collarín Ay bendito Para este nene Viene Coño Ese es fanático Es el de los fieles De los fieles Estamos Estamos Desde el stoño ¿Veas? ¿Es más? ¿Veas? 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 Cominan ¿Veas? 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 ¡Veas! ¿Veas? sales para el trabajo, llevas una perpetua, de más de veinte años, nunca has faltado, adobas tu humilde trabajo, sabes que te han explotado y una mía que ya te están pagando, nunca has faltado, ya casi eres un extravo, de tu maldito trabajo, de tu maldito trabajo. Cuando tú no lo sabes, cuando tú no lo sabes, cuando tú no lo sabes, cuando tú no lo sabes. Trabaja los fines de semana, y hasta los días peleados, teniendo muchos chavos, tú sigues trabajando, siempre andas diciendo que estás peleado, y lo que te ganas, te lo habrás mamado, nunca has faltado, ya casi eres un extravo, de tu maldito trabajo, de tu maldito trabajo. Trabaja los fines de semana, y hasta los días peleados, de tu maldito trabajo, de tu maldito trabajo, de tu maldito trabajo, de tu maldito trabajo, de tu maldito trabajo. Te apagaron el saxofón. ¡Oh, oh, oh! 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 Bueno, esta es nuestra última canción de la noche Bueno, ya me voy pa'l cara Pero que tú más tú quieres, papá Bueno, esta es nuestra última canción de Caminos Yo espero que les guste Es para despedirnos, es de lo más comercial que tenemos Eso no, eso no, eso deja solo allá a otra gente ¡Fuck you! ¡Esta es nuestra última canción de Caminos! ¡Vamos! 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 Y nos veremos pronto ¡Vamos! Bueno mira el domingo 20 se estará celebrando aquí un Christmas Putting Un Christmas Party El super cachete se llama Va a haber de todo, mano Comida por montón Todo gratis, mano, menos la cerveza Pero toda la comida gratis Todo bien brutal Muchas gracias Gracias Que viva Henry Él es Henry Él es Henry